El nivel de población se define como organismos de la misma especie que se hallan en una misma localidad geográfica limitada, en otras palabras, una especie en la misma área al mismo tiempo. Ejemplos serían la población de humanos en la Antártida, la población de cocodrilos en los pantanos de los Everglades en el estado de la Florida de Estados Unidos. Gracias por ver el video.